Y aquí se goza mejor, con verano en Nueva York Te vas a dar pie en la cabeza al cubano Con verano en Nueva York, con verano en Nueva York Y yo lo coloco, pero yo tranquilo Yo lo coloco en Nueva York y yo lo coloco No, yo lo coloco en Nueva York ¡Aaah! ¡Gracias!